Finalmente es el diputado electo por el Distrito Octavo. Así es, pues finalmente ya estamos hoy aquí ante la Junta Distrital, donde ya se llevó a cabo todo el día, se llevó a cabo la sesión para el cómputo final y bien, pues ya finalmente salimos triunfadores de esta campaña. ¿Cómo se siente? Pues muy contento, muy satisfecho porque pues estaba complicado el distrito, no estaba nada fácil, puesto que de los seis municipios que conforman este distrito, cinco los teníamos en oposición y bueno, pues compitiendo contra presidentes municipales, ¿verdad? Contra mucho dinero y contra muchas cosas. Creo que tenía un grado alto de complejidad este distrito y sin embargo, pues creo que el trabajo que se pudo hacer con todas las estructuras de nuestro partido y las estructuras propias, este, creo que se pudo hacer un buen trabajo y se pudo obtener un buen triunfo. ¿Cómo quedaron las cifras aquí? ¿Con cuántos votos ganó? Bueno, la votación total de nosotros fue de 23.202 votos y no tengo yo el voto exacto de nuestros adversarios, pero pues más o menos la diferencia anduvo sobre los, cerca de los 3.000 votos. Ahora viene el proceso en el que supongo se va a relajar un poquito, pero hay que empezar a planear ya. Este espacio que habremos de tener en lo que entramos a la Cámara, habremos de irnos organizando para pues todo lo que de alguna manera recibimos, tanto de peticiones como de las mismas propuestas que fuimos haciendo y pues sobre todo varios de los compromisos, iremos viendo ya de qué manera podamos ir trabajando y dando respuestas. En la Cámara se entra y así está estipulado a partir del 5 de septiembre de este año al 14 de septiembre del 2015. Los compromisos están ahí, el campo, el agua, el mejoramiento de las escuelas y bueno, tiene escasamente unos meses para poder empezar a planear. Así es, es lo que te comento, que habremos de ir organizándonos sobre todas las peticiones que tenemos, sobre todos los compromisos que hicimos y ya iremos viendo ahí en esta organización que tengamos la forma en que vamos a ir dando respuesta a todo esto. Doctor, ¿qué le dice toda la ciudadanía del octavo distrito? Fue una elección competida la que se dio acá y sobre todo en Alquiciras, en municipios donde fueron votaciones cerradas, San Simón. Pues bueno, yo lo que le puedo decir a toda la gente del distrito es que primeramente, muchísimas gracias por todo ese gran apoyo que recibimos los candidatos del PRI, porque en este distrito ganamos todos, todos los candidatos del PRI ganamos y en verdad que es una emoción, una emoción grande. Pero sí agradecer de verdad mucho, mucho a toda la ciudadanía que nos apoyó, a todas las estructuras de nuestro partido que también, bueno, pues, realizaron un buen trabajo y bueno, pues todo está reflejado en este triunfo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.